Cosas de la vida Sabes detener el tiempo Y que ya no me importa nada Hoy me susurran los vientos Que ha cambiado mi fortuna Bajo la luz de la luna Sigo contando minutos Pa' volverte a ver Si pudiera ser el dueño De las horas de los días Pasaría mis segundos a tu lado Para darte mil caricias escondidas Quiero detener el tiempo Pero sé que es fantasía Por eso sigo contando minutos Pa' volverte a ver Y hacerte mía Cosas del destino Cuando menos lo esperaba Tropezaste en mi camino Cosas de la vida Y el capricho de cantarte Me hizo ganar la partida Dime cómo paras los relojes Con esa dulce mirada Y el tiempo Ni la distancia Haces que no importe nada Hoy me susurran los vientos Que ha cambiado mi fortuna Bajo la luz de la luna Sigo contando minutos Pa' volverte a ver Si pudiera ser el dueño De las horas de los días Pasaría mis segundos a tu lado Para darte mil caricias escondidas Quiero detener el tiempo Pero sé que es fantasía Por eso sigo contando minutos Pa' volverte a ver Y hacerte mía Si pudiera ser el dueño De las horas de los días Pasaría mis segundos a tu lado Para darte mil caricias escondidas Quiero detener el tiempo Pero sé que es fantasía Por eso sigo contando minutos Pa' volverte a ver Y hacerte mía Y hacerte mía Y hacerte mía Una mexicana se puso a bailar Su da batería Y hacerte mía Y hacerte mía Y hacerte mía